Aquí en el portal, aquí, aquí en el portal Acá, 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 acá Cuando se cargue, volvemos Y este... Si se apaga el portal, ahí, ahí, volvemos, volvemos Se muere solo, se muere solo, se muere solo Ah, sí, qué estúpido, qué estúpido Granja deficiente Y si me asomo un poquito Ah, no se quiere, si se quiere Perdón, no los escucho Me parece que está hasta que le tiras piedra Delincuente de mierda ¿Dónde está? Ah, está ahí Ni... ¡Uy! Ya mete el argentino, ya No entran, eh Sí, también ahorita le meten un... Bazucón Ahorita dice ¡Ah, sí, pa! ¿Dónde creen ustedes que esté El león que fue secuestrado? Bueno, ¿quién le da el último golpe? Yo, 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 profesor, yo No lo puedo creer ¡¡¡eh-eh-eh-eh! ¡ee-eh-eh-eh-eh! ¡No lo puedo creer! Yo, yo, yo